Oye, mami, lo muy importante de esto, ¿sabes qué es lo que es? Que a ti te gustó y a mí también, oye. Entonces, si a ti te gustó y a mí también, ¿de qué nosotros tenemos que sentirnos y qué más? Vamos a seguir bajando callados, no le paremos a nada. Escucha. Ay, mami, yo no sé qué pasó, mami, yo no sé cómo fue. Lo único que yo sé es que los dos, los disfrutamos mucho, mujer. Ay, mami, yo no sé qué pasó, ay, mami, yo no sé cómo fue. Lo único que yo sé es que los dos, los disfrutamos mucho, mujer. Ay, ¿cómo fue que vi contigo? En el lío que yo me metí, oh, ahí desde salgo todo pa'l tío. Oye, mami, ¿cómo fue que vi contigo? En el lío que yo me metí, oh, ahí desde salgo todo pa'l tío. Ay, mami, yo no sé qué pasó, mami, yo no sé cómo fue. Lo único que yo sé es que los dos, los disfrutamos mucho, mujer. Ay, mami, yo no sé qué pasó. Ay, mami, yo no sé cómo fue. Lo único que yo sé es que los dos, los disfrutamos mucho, mujer. ¡Bum del mambo! Ay mami yo no sé qué pasó Ay mami yo no sé cómo fue Lo único que yo sé que los dos Los disfrutamos mucho mujer Ay mami yo no sé qué pasó A mí yo no sé cómo fue, lo único que yo sé que los dos nos disfrutamos mucho, mujer No sé qué pasó, yo no sé, yo me enamoré de esa linda mujer No sé qué pasó, ay no sé qué fue, yo me la robé y una vez yo la amé A mí me gustó y a ella también Quiero que se repita esa noche otra vez Otra vez, yo te quiero ver Inventa cualquier vaina que yo te quiero ver Yo la quiero ver, yo la quiero ver Si yo no te tengo que enloquecer Yo la quiero ver, yo la quiero ver Porque me gustó esa linda mujer Ay mami yo no sé qué pasó, ay mami yo no sé cómo fue Lo único que yo sé que los dos nos disfrutamos mucho, mujer Ay mami yo no sé qué pasó, ay mami yo no sé cómo fue Lo único que yo sé que los dos nos disfrutamos mucho, mujer Ay mami yo no sé qué pasó, ay mami yo no sé qué pasó, ay mami yo no sé cómo fue Lo único que yo sé que los dos nos disfrutamos mucho, mujer Bum, 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 Venimos en el brazo, como abuelo, que los dos, hay mujeres, y yo, y, ué, 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 ué. Ay, mami, yo no sé qué pasó, ay, mami, yo no sé cómo fue, lo único que yo sé es que los dos, nos disfrutamos mucho, mujer. Ay, mami, yo no sé qué pasó, ay, mami, yo no sé cómo fue, lo único que yo sé es que los dos, nos disfrutamos mucho, mujer.